Develan boleto del Metro en honor a periodistas de radio y televisión. En un mes, emitirán un millón de nuevas tarjetas para el Metro. Jardín de Niños en la delegación Álvaro Obregón continúa sin dictamen. Acusan padres de familia. La planta de termovalorización será de Ciudad de México después de 33 años. Detienen a dos directores responsables de obra por daños en Lázaro Cárdenas 418. El extraño mundo de Tim Burton llega al Franz Mayer.